¡Pero ahora tenés que ir a decir la verdad! ¡Pero quién vio la verdad también tenés que ir! ¡Por ella sos vos para decirme lo que tengo que ser! ¿Quién soy? ¡Soy la persona a la que llamaste porque no tenés en dónde caerte muerta! ¡Me voy entonces! ¡No te vayas! ¡No seas sacada! ¡No! Mario, hace dos años trabajo con usted, he visto pasar montañas de plata pero acá alguna vez le faltó algo ¡Tómatela! ¡Sácala de acá! ¡Sácala de mi vista! ¡Dámetela ahí! ¡Dámetela ahí! ¿Qué hacés? ¡Rata de mierda! ¡Gracias!